El secreto mejor guardado sobre el dinero que nadie te ha contado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer dinero como un imán, mientras que otras luchan toda su vida? No es solo suerte. Y no es algo que te enseñen en la escuela. Hay un secreto muy bien guardado sobre el dinero. Algo que los ricos han sabido durante generaciones. Pero que casi nadie comparte. La riqueza. El dinero. La prosperidad. Estas palabras resuenan en nuestros sueños, nos motivan y nos prometen un futuro sin preocupaciones financieras. Es un deseo universal, una necesidad de seguridad, comodidad y la libertad de vivir la vida bajo nuestros propios términos. Pero entonces, ¿por qué esa promesa de prosperidad parece estar tan lejos para muchos? ¿Por qué algunos parecen navegar fácilmente por los mares de la riqueza mientras otros luchan por mantenerse a flote, ahogándose en deudas e incertidumbre? Es la búsqueda de una vida en la que podamos satisfacer nuestras necesidades básicas, cuidar de nosotros mismos y de quienes amamos. Es la búsqueda de la libertad para perseguir nuestros sueños y pasiones, sin la carga constante de la inestabilidad financiera. Es un deseo comprensible, una búsqueda de seguridad y oportunidad. Estamos inmersos en un mundo que glorifica el éxito financiero, pero que ofrece poca orientación sobre cómo alcanzarlo de manera ética y sostenible. Es hora de desmitificar la riqueza, de cuestionar las creencias que nos limitan y de empoderarnos con el conocimiento necesario para construir un futuro financiero seguro y próspero. Desafiemos lo que ya sabemos, cuestionemos lo que asumimos como verdad y descubramos los secretos que pueden ayudarnos a alcanzar nuestras metas financieras. Prepárate para cambiar tu mentalidad, abrazar nuevas perspectivas y desbloquear tu verdadero potencial financiero. Desde que éramos pequeños, la escuela nos enseñó a leer, escribir y resolver problemas. Aprendimos historia, geografía, ciencias. Pero, ¿qué hay del dinero? Esa herramienta tan importante que necesitamos como adultos. Ahí es donde el sistema nos falla. Nos lanzan al mundo sin saber cómo manejar las cuestiones financieras. Pero espera, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué algo tan crucial para nuestro bienestar es ignorado o relegado a lecciones de último minuto? Es hora de cuestionar el sistema, de desafiar la forma en que las cosas son y de exigir una verdadera educación financiera, una educación completa y útil. La falta de educación financiera tiene consecuencias que duran toda la vida. Conduce a malas decisiones con el dinero, deudas interminables e inestabilidad. Esto puede mantener a las personas y familias atrapadas en la pobreza y limitar sus oportunidades. Ya basta. Empoderemos a las personas con el conocimiento y las habilidades para tomar el control de su futuro financiero. Juntos descubramos los misterios del dinero, exploremos estrategias para manejar las finanzas de manera inteligente y descubramos los secretos que nadie nos enseñó en la escuela. Prepárate para romper las reglas, cuestionar todo lo que te han dicho y embarcarte en este viaje hacia la libertad financiera. El camino hacia la riqueza no siempre es recto. Necesitas conocerte a ti mismo y tener disciplina. Cambia tu mentalidad y abraza la abundancia. La riqueza está al alcance de todos. Invierte tiempo y esfuerzo en aprender, descubre los secretos y adopta una nueva forma de pensar. Rompamos esas creencias limitantes. El dinero es una herramienta, depende de tus intenciones. Desafía la idea de que la riqueza es mala. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento. ¿Y si en lugar de ver el dinero como un enemigo comenzamos a verlo como un gran aliado para alcanzar nuestros sueños? Usado con sabiduría y ética, el dinero puede ser un facilitador increíble, abriendo puertas a oportunidades infinitas. Imagina viajar a ese destino soñado, tener la tranquilidad de ofrecer el mejor cuidado médico a tu familia. El dinero se convierte en un medio para lograr nuestras metas y vivir una vida más plena y significativa. Además, la prosperidad financiera nos permite contribuir de manera más poderosa a la construcción de un mundo mejor. Es hora de eliminar los prejuicios y la idea de que ser rico es lo mismo que ser deshonesto. Lamentablemente, a menudo conectamos el éxito financiero con prácticas turbias, como si ganar dinero fuera incompatible con la integridad y la honestidad. Pero la verdad es que hay personas ricas y pobres, honestas y deshonestas, en todas las partes de la sociedad. Es injusto y simplista generalizar y etiquetar a todas las personas ricas como corruptas. La riqueza en sí misma no define el carácter de nadie, al igual que la pobreza no garantiza la bondad o la rectitud. El mundo está lleno de ejemplos de personas que construyeron sus fortunas de manera ética y responsable, con trabajo duro, creatividad e innovación. Veamos a los emprendedores que crean empleos, a los filántropos que invierten en causas sociales y a los artistas que enriquecen nuestras vidas con su talento. Basta de generalizaciones. Es importante reconocer que la riqueza se puede lograr de manera justa y honesta. Abraza la idea de que puedes alcanzar la prosperidad financiera sin renunciar a tus valores y principios. Cree en ti mismo y en tu potencial. Desmintamos otro mito, la idea de que el dinero y la espiritualidad no se mezclan. Muchos creen que buscar el éxito financiero nos hace superficiales, alejándonos de una vida con propósito y conexión con lo divino. Pero esta división entre lo material y lo espiritual es artificial y nos detiene. Dios no quiere que sus hijos vivan en miseria o escasez, al contrario, nos invita a prosperar en todas las áreas, incluida la financiera. La prosperidad, cuando se usa sabiamente y con generosidad, puede ser una herramienta poderosa para cumplir nuestro propósito. Cuando nuestras necesidades están cubiertas, podemos dirigir nuestra energía y recursos a ayudar a otros, contribuir a un mundo mejor y vivir en armonía con nosotros mismos y lo divino. Así que no tengas miedo de desear prosperidad. Pídele a Dios que te bendiga abundantemente para que puedas vivir cómodamente, lograr tus sueños y, sobre todo, ser un canal de bendiciones en la vida de los demás. Probablemente has escuchado el dicho, el dinero no compra la felicidad y hay mucha verdad en eso. La verdadera felicidad no tiene precio. Proviene de nuestro interior, del amor, la gratitud y las relaciones. Pero el dinero sí marca una diferencia en nuestra calidad de vida. Estar sin dinero nos causa estrés y ansiedad. Tener nuestras finanzas en orden nos da seguridad y tranquilidad. Con dinero podemos invertir en educación, viajar y cuidar nuestra salud. El dinero no es la clave de la felicidad, pero abre las puertas a una vida más fácil. En lugar de dejar que la envidia o el resentimiento se apoderen de nosotros cuando vemos que alguien más tiene éxito, ¿qué tal si usamos esas historias como combustible para nuestros propios logros? Cuando las personas comunes y corrientes hacen realidad sus sueños, se enciende en nosotros una chispa de esperanza. Es la prueba de que la prosperidad está al alcance de todos los que se esfuerzan. El éxito de otras personas no disminuye tu propio brillo, al contrario, sé tu propia inspiración. La prosperidad no es un juego donde la victoria de una persona significa que otra tiene que perder. Hay espacio para que todos tengan éxito. La abundancia crece cuando compartimos conocimiento, recursos y oportunidades. En lugar de una competencia feroz, ¿qué tal si cooperamos y nos ayudamos mutuamente a tener éxito? Cuando trabajamos juntos hacia un objetivo común, derribamos barreras, los desafíos se vuelven más pequeños y el camino hacia la prosperidad se vuelve más fácil para todos. Comparte tus ideas, tus lecciones, tus experiencias. Ayuda a quienes recién comienzan. Ofrece orientación, sé un mentor, una fuente de apoyo. Celebra el éxito de los demás como si fuera el tuyo propio. Al final, cada victoria individual construye un mundo más justo, más próspero y más abundante para todos nosotros. Recuerda, la verdadera riqueza no se trata de dinero, sino de nuestra capacidad de amar, compartir, contribuir y hacer una diferencia en el mundo. Cuando nos abrimos a la abundancia en todas las áreas de la vida, permitimos que la prosperidad fluya no sólo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Alcanzar la libertad financiera significa entender en qué punto de tu camino te encuentras. Podemos dividir la vida financiera en cuatro niveles. Nivel 1, los gastos son mayores que los ingresos, lo que causa ansiedad y frustración. Nivel 2, pagas todas tus facturas, pero no hay espacio para los sueños. Nivel 3, ahorras dinero, pero necesitas aprender a hacerlo crecer. Nivel 4, libertad financiera, usando el dinero para generar ingresos pasivos. Identificar tu nivel es el primer paso hacia la prosperidad. Amigo mío, la tarjeta de crédito puede ser una gran ayuda cuando se trata de organizar tus finanzas. Ofrece conveniencia, seguridad, todo lo que nos gusta. Pero ten cuidado, no te dejes engañar y te conviertas en un prisionero de ella, acumulando deudas que te dejarán en la ruina. El secreto es verla como una herramienta de pago y no como si fuera dinero extra en tu bolsillo. Nunca uses tu tarjeta para comprar por impulso, para obtener esa cosita que necesitas tener ahora mismo. Antes de deslizar tu tarjeta, pregúntate, ¿realmente necesito esto ahora? Hay una forma más barata de obtener este producto o servicio. Recuerda, cada vez que usas la tarjeta sin planificación, estás pidiendo un préstamo con tasas de interés muy altas. Tú eres el que está a cargo de tu dinero. Ibas a la tarjeta a tu favor y no dejes que ella te use a ti. Mira, todos en este país conocen la expresión echar una mano, ¿verdad? La usamos para hablar de un favor, una ayuda en un momento difícil. Y en el mundo de las finanzas, a veces recurrimos a esta solución temporal para resolver un problema inesperado. El problema es cuando esta solución temporal se convierte en rutina. En un ciclo vicioso de deudas. Préstamos con tasas de interés altísimas, sobregiros, parecen la salida más fácil, pero a largo plazo solo empeoran las cosas. En lugar de buscar atajos que no llevan a ningún lado, ¿qué tal si nos enfocamos en construir una base sólida para tu vida financiera? Crea el hábito de ahorrar, incluso si es solo un poco cada mes, para tener un fondo de emergencia. La verdadera seguridad financiera radica en una gestión consciente y planificada, enfocada en construir un futuro en paz. Como dice el dicho, despacio y con buena letra. Al llegar al tercer nivel de tu camino financiero, has dominado el arte de hacer un poco de dinero extra, ese dinero que sobra al final del mes. Pero para que ese dinero realmente crezca, no basta con guardarlo bajo el colchón. Tienes que plantarlo en suelo fértil y regarlo con el cuidado necesario. Dejar tu dinero en una cuenta de ahorros con una inflación tan alta y tasas de interés tan bajas es como ver como un hermoso jardín se marchita lentamente. Para que tu dinero se multiplique y trabaje para ti, invertir es el camino a seguir. El mercado ofrece una variedad de opciones de inversión, cada una con sus ventajas, riesgos y beneficios. El secreto es estudiar con calma, entender tu perfil de inversionista y buscar ayuda de profesionales calificados. Invertir no es un misterio. Con información de calidad, disciplina y un poco de paciencia, puedes transformar ese dinero extra en una fuente de ingresos pasivos, un ingreso que te ayudará a hacer realidad tus sueños más grandes. Para construir una relación saludable con el dinero, necesitas entrar en el ciclo completo del dinero y aprender a usarlo estratégicamente. El primer nivel es ganar. La clave es saber exactamente cómo entra el dinero en tu vida. El segundo nivel es invertir. Invertir es como plantar una semilla y verla crecer. El tercer nivel es ahorrar. Usa tus recursos de manera consciente e inteligente. El cuarto nivel es crear una reserva. Tener un fondo de emergencia es como tener un paraguas financiero. El quinto nivel es gastar. Gastas sabiamente, alineado con tus valores y metas. Al dominar los cinco niveles del dinero, tomas el control de tus finanzas, caminando por un camino de abundancia y seguridad. El primer paso, la base de nuestra prosperidad, es sin duda ganar dinero. Es a partir de nuestros ingresos, sin importar la fuente, que comenzamos nuestro viaje hacia la tan deseada libertad financiera. Piensa en un río, sin fuente, no fluye. De la misma manera, nuestra vida financiera necesita una fuente constante de ingresos para prosperar. Sin una entrada regular de recursos, es imposible implementar los otros pasos hacia la abundancia. Esa fuente de ingresos puede provenir de muchas formas, un trabajo tradicional, tu propio negocio, inversiones o incluso un trabajo adicional. Lo importante es tener claro cuáles son tus habilidades, tus talentos, tus pasiones y encontrar una forma de ganar dinero con ellas. El primer paso para construir tu imperio financiero es tener una base sólida. Y esa base se construye con trabajo duro, dedicación y una búsqueda constante de nuevas oportunidades para generar ingresos. Después de asegurar un ingreso constante, el siguiente paso es dominar el arte de invertir. Es hora de tomar el control de nuestro dinero. Invertir es como plantar una semilla y verla crecer, es hacer que tu dinero trabaje para ti. Un inversor inteligente necesita entender el mercado financiero. Y mira, hay tantas opciones, desde cuentas de ahorro hasta criptomonedas. Encuentra la estrategia que mejor se adapte a tus necesidades. En el tercer paso de nuestro viaje hacia la libertad financiera encontramos un desafío que exige disciplina y autoconciencia, el ahorro. Aprendemos a distinguir lo esencial de lo innecesario, a consumir conscientemente y a gestionar nuestros recursos de manera estratégica. Ahorrar no significa vivir con escasez, sino tener una relación saludable con el consumo. Significa diferenciar los deseos pasajeros de las necesidades reales. En un mundo inundado de anuncios, ahorrar es un acto de resistencia y libertad. Tomamos el control de nuestras finanzas en lugar de ser controlados por ellas. Necesitamos un presupuesto bien definido que refleje nuestros ingresos, gastos y metas financieras. Identificar dónde podemos recortar gastos innecesarios. Cada dólar ahorrado es un paso más cerca de tu independencia financiera. Adoptar hábitos de consumo consciente construye un futuro más seguro y próspero. Finalmente llegamos a la cima. Podemos disfrutar de la hermosa vista de la libertad financiera. En los niveles 4 y 5, ahorro y gasto, disfrutamos de los resultados de nuestro arduo trabajo. La disciplina y la planificación nos traen recompensas maravillosas. Ahorrar nos da seguridad. Superamos desafíos con los recursos que tenemos y seguimos avanzando con la frente en alto. Gastar es la recompensa por nuestras elecciones sabías. Usamos los frutos de nuestro trabajo para hacer realidad nuestros sueños. Hablemos de algo realmente importante para tu camino hacia la libertad financiera, la diferencia entre ganar un salario y obtener ganancias. La mayoría de las personas intercambian su tiempo por una cantidad fija de dinero, pero algunos se atreven a romper ese ciclo y a construir un camino hacia la verdadera independencia. Un salario puede parecer seguro, pero en realidad limita tu potencial. Te atrapa en un ciclo interminable de intercambiar trabajo por un valor fijo, impidiendo que alcances tu máximo potencial. Cuando trabajas por un salario, estás vendiendo tu tiempo, algo valioso que nunca puedes recuperar, por un pago limitado. Mientras tanto, la persona o empresa para la que trabajas está ganando dinero basado en tus habilidades y tu arduo trabajo. Es hora de romper esas cadenas y abrir los ojos a un mundo de posibilidades. El verdadero éxito, ese que trasciende lo meramente material y se convierte en una fuente inagotable de satisfacción personal y realización, proviene de un acto crucial y valiente, tomar el control absoluto de tu vida. Este no es un control superficial o pasajero, sino uno profundo y sostenido. Donde cada decisión, cada paso, se orienta hacia la creación de algo que es auténticamente tuyo. Es el arte de construir un legado a partir de tus propios talentos, esos dones únicos que te distinguen, y de tus esfuerzos, que son el reflejo de tu perseverancia y determinación. Cuando hablo de construir algo propio, me refiero a mucho más que simplemente generar ingresos. Se trata de edificar una estructura sólida, un proyecto que encarne tus valores, tu visión y tu pasión. A diferencia de un salario, que está inestricablemente limitado por las horas que puedes dedicarle en un día. Las ganancias derivadas de tus emprendimientos crecen exponencialmente. Estas ganancias no están atadas a la rigidez de un horario ni a las expectativas de un superior. En lugar de eso, se nutren de tu dedicación, de esa chispa creativa que te impulsa a innovar, a ir más allá de lo convencional y a encontrar formas únicas de generar valor en el mundo. Este tipo de éxito no depende de un contrato firmado ni de la buena voluntad de un jefe. No está condicionado por las normas de una empresa o por las limitaciones de un puesto de trabajo. En cambio, este éxito está completamente bajo tu control, guiado por tu propio esfuerzo. Por tu capacidad para identificar y aprovechar oportunidades en un entorno siempre cambiante. Es una búsqueda constante y dinámica de nuevas avenidas, de nichos inexplorados, donde tu talento puede florecer y donde tu creatividad puede traducirse en resultados tangibles y significativos. Imagina por un momento la sensación de decidir invertir tu tiempo, tu energía y tus recursos en un proyecto que realmente te apasiona. No hablo de un simple trabajo, sino de un negocio propio, de un producto innovador que tiene el potencial de transformar o de una idea revolucionaria que puede aportar algo nuevo y valioso al mundo. Cada venta que realizas, cada cliente que queda satisfecho, se convierte en un pequeño triunfo, en una pieza más del rompecabezas de tus sueños. Esas ganancias que generas no son sólo dinero, son el combustible que impulsa tus aspiraciones más profundas, que te permite seguir adelante con aún más fuerza y convicción. Y aquí radica la verdadera belleza de las ganancias, te liberan de las cadenas de un sistema que por lo general sólo busca mantenerte en un estado de dependencia. Cuando construyes algo propio, te colocas en el asiento del conductor de tu viaje financiero y personal. Ya no eres un simple engranaje en la máquina, un empleado más entre tantos. Te conviertes en un agente de cambio, en una persona que con sus ideas y acciones puede impactar positivamente en el mundo que te rodea. Es por eso que te invito sin reservas a deshacerte de esa mentalidad limitante que muchas veces acompaña al salario fijo, esa mentalidad que te hace creer que sólo puedes aspirar a un cierto nivel de seguridad económica. En lugar de eso, abraza el poder ilimitado de las ganancias, un poder que está disponible para aquellos que se atreven a tomar riesgos. A invertir en sí mismos y a explorar nuevos caminos que los lleven hacia horizontes de prosperidad. Invierte en ti, en tus talentos, esos que te hacen único y que, cuando se desarrollan plenamente, pueden llevarte más allá de lo que jamás imaginaste. Explora nuevos caminos, aunque te parezcan inciertos o desafiantes, porque es en esos caminos donde se encuentran las oportunidades más grandes. Y, sobre todo, construye tu propio camino hacia la prosperidad, uno que esté alineado con tus valores y que te permita no sólo alcanzar la libertad financiera, sino también vivir una vida llena de propósito y significado. Muchas personas ponen mala cara cuando escuchan la palabra ventas, ¿verdad? Piensan que es aburrido, insistente, incluso deshonesto. Pero la verdad es que vender es una habilidad esencial, no importa en qué campo trabajes. Si quieres alcanzar la independencia financiera, necesitas saber cómo comunicar y vender tus ideas. Vender es mucho más que sólo hablar. Se trata de conectar, entender lo que la gente necesita y ofrecer soluciones que mejoren sus vidas. Y así es un empresario, un artista, un freelance o simplemente busques esa promoción en el trabajo, saber cómo comunicar tus ideas de manera clara, persuasiva y ética es la clave del éxito. Y, hablando de ventas, no olvidemos nuestro activo más valioso, el tiempo. En lugar de desperdiciarlo en cosas que no te acercan a tus sueños, ¿por qué no usarlo estratégicamente? Invierte tu tiempo en construir algo propio, generar ingresos y alcanzar esa tan deseada libertad financiera. De la dependencia a la autonomía, construye tu propio futuro. La vida es demasiado corta para estar atrapado en un trabajo que nos drena la energía sólo para pagar las cuentas. Es hora de romper ese ciclo y tomar el control de nuestro destino. Construyamos nuestro camino hacia la independencia financiera y hagamos realidad nuestros sueños. El primer paso, identifica tus talentos, tus pasiones. ¿Qué es lo que realmente te hace brillar? ¿Qué haces con facilidad y placer que otros encuentran difícil? ¿Qué problema puedes resolver? ¿Qué necesidad puede satisfacer que te traiga no sólo dinero, sino también la satisfacción de contribuir al mundo? Con esas respuestas en la punta de la lengua, es hora de crear un plan de acción. Convierte tus ideas en realidad. Busca conocimiento, mejora tus habilidades, conéctate con personas inspiradoras con las que puedas intercambiar ideas y aprender. Recuerda, el camino hacia la prosperidad no es una línea recta. Necesitarás esfuerzo, dedicación y resiliencia para superar los obstáculos que aparecerán. Pero no te rindas, la recompensa de alcanzar la libertad financiera y cumplir tus sueños será inmensa. Despertando al gigante interior. Muchas veces es frente a las dificultades que descubrimos la fuerza que tenemos dentro. Cuando enfrentamos nuestros miedos, desafiamos los límites y nos negamos a rendirnos, el gigante dormido dentro de nosotros despierta. Nos impulsa a volar alto, a lograr lo que nunca imaginamos en nuestros sueños más salvajes. La búsqueda de la prosperidad es, sobre todo, un viaje de autodescubrimiento. Es hora de descubrir tus talentos, tus valores, lo que te motiva. Es la oportunidad de reinventarte, de liberarte de patrones que te retienen y construir una vida que refleje tus sueños y deseos más profundos. No te conformes con solo estar bien, con una vida sin brillo y pasión. Eres capaz de cosas increíbles, de brillar como la estrella que eres. Cree en tu potencial, invierte en tus sueños y nunca dejes que nadie te diga que no eres capaz de lograr la grandeza. Hemos llegado a la tercera y última etapa. El futuro comienza ahora. Ahora tienes las herramientas y el conocimiento para transformar tu vida financiera. El futuro no esperará, así que actuemos. Toma un bolígrafo y papel y comienza a delinear tu plan, fija tus metas y da el primer paso. Un viaje de mil millas comienza con un solo paso. No tengas miedo de cometer errores. Los errores nos hacen más fuertes. Levántate de cada caída y sigue avanzando. Recuerda, no estás solo. Busca apoyo y comparte tus sueños. La prosperidad te espera. Ve por ella y conquista el futuro.